Mírame Y tu mirada me envuelve Y me vuelvo a perder Mírame Mis ojos De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando sueño Con alguna locura Y no quiero despertar Mírame De vez en cuando viento Cuando buscas mis ojos Y preguntas como estas Mírame De vez en cuando muero de rabia Y de celos pero nunca Te lo dejo saber Mírame De vez en cuando quiero escapar Y tu mirada me envuelve Y me vuelvo a perder Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más Que me abraces fuertemente Que en tus brazos soñaré Que este amor es para siempre Que me enumbras un rayo de luz No se envuelva los dos Vivimos atrapados En un juego de azar Tu amor es una sombra Para mi libertad Mi libertad Ya nada puedo hacer Y no logro escapar De un fuego sobre pólvora Que puede estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Érase una vez Una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer Eclipse total del amor Eclipse total del amor ¡Oh! 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 Mira a mis ojos ¡Oh! 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 Y esta noche quiero más Y esta noche quiero más ¡Esta noche quiero más! ¡Que me abraces fuertemente! Que en tus brazos soñaré ¡Que en tus brazos soñaré! Que este amor es para siempre Que en penumbras un rayo de luz ¡Que en penumbras un rayo de luz! Vivimos atrapados en un juego de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Mi libertad Ya nada puedo hacer, no logro escapar De un fuego sobre pólvora que puede estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina más Era hace una vez una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer, eclipse total del amor Era hace una vez una hazaña vivir Y ahora ya no tengo valor Nada que decir, eclipse total del amor Eclipse total del amor Mira a mis ojos Mírame Yo vivo por la música Por mi familia Por mí y por la música Porque la música me ha salvado Desde hace muchos años Que yo intentaba transmitir lo que llevaba dentro mío De alguna u otra manera Y no lo conseguía Y fue gracias a la música, a las canciones Al poder de transmisión que uno tiene en ese momento Que he sacado todo de adentro de mí Y he llegado a la gente Así que la música me ha salvado Y creo yo que lo seguiré haciendo Es por eso que orgullosamente digo que Vivo por la música Vivo por ella sin saber Si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue Pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da Toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también No te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más Dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está Para apagar mi soledad Más que por mí Por ella yo vivo también Es la música que te invita A tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da Todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da Fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Vivo por ella en un hotel Vivo por ella en propia piel Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras Espanto Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida Ella me da la vida La vivo Si está junto a mí Si está junto a mí Desde un palco contra un muro Vivo por ella el límite En el trance más oscuro Vivo por ella el límite En el trance más oscuro Vivo por ella el límite Cada día una conquista La protagonista Es ella también Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo por ella también Ella se llama música Yo vivo también Vivo por ella Vivo por ella, créeme Por ella también Yo vivo verde Yo vivo verde Yo vivo verde Durante mi carrera he cantado todo tipo de canciones Cumbia, bachata, balada, rock, un poco de reggae en algún momento, reggaetón Todo, he cantado todo, tango Pero es muy real que mi voz es muy melódica Si bien puede adaptarse a los demás géneros Es en la canción melódica, en la balada donde sale la fuerza Y el nivel de interpretación yo creo que es donde más resalta Y la voz también resalta en esas canciones Así que en primer lugar siempre voy a elegir las canciones románticas, baladas Sé muy bien que te vas y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no lo beses nunca lo acaricies nunca lo acaricies como a mí Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí De mí Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual Tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan Feliz Además de cantante e intérprete Soy autor de muchas canciones Tengo tres discos propios Los cuales realicé junto a un músico Llamado Marcos Rasmussen De la provincia de San Luis Aquí en Argentina Un músico maravilloso Tengo tres discos propios Espejos, corazón bohemio y tu historia es la mía He escrito canciones románticas De amor, de desamor Historias de la vida real Que me han pasado a mí A personas que he conocido Hay una canción de amor pasional De amor de pareja Llamada Media Luz Y hay otra canción de desamor De desengaño total Que se llama Por si acaso Los dos extremos Y las dos canciones decidí cantarlas en esta recital Media Luz Alrededor Una fábula de amor No imaginé Tanto temblor Y es que me calmas cada día Con tu resplandor Y el dulce encanto de la noche Nos funde a los dos Porque soy tuyo Y somos dos ahora Unidos pecho a pecho Piel a pie Atrápame y sumérgeme en tu aroma Y abrázame hasta dormirenos al amanecer Media Luz Media Luz Las sombras van Al compás de nuestro mar No imaginé Dar tanto amor Hasta perder la razón Y es que abres paso a escalofríos a mi espíritu No existe nadie que me invada como lo haces tú Porque soy tuyo Porque soy tuyo y somos dos Ahora Unidos pecho a pecho Piel a pie Atrápame y sumérgeme en tu aroma Y abrázame hasta dormirenos al amanecer Tócame el corazón Tócame el corazón Bésame mis labios Soy solo dos Por siempre amor Tú y yo Porque soy tuyo Y somos dos ahora Unidos pecho a pecho Piel a pie Atrápame y sumérgeme en tu aroma Y abrázame hasta dormirenos al amanecer Porque soy tuyo y somos dos ahora Ahora Y eternamente siempre Tú y yo Por si acaso te diré Que si bien Que si bien te has marchado Sin dudar Aún Aún me quedan sentimientos Que explicar Aquí hay algo que curar Me haces falta, sabes bien Me estremece el recordar Todo aquel tiempo que se fue Él Has tirado a la intemperie Nuestra historia Y fue por él Él no estaba Cuando entonces Cuando entonces nuestros cuerpos Se enredaban Él no estaba En las noches de pasión Cuando me amabas Él reía Él reía Mientras yo Mientras yo Sin comprenderte Te perdía Él sabía Sin dudar Que una mentira Yo vivía Estas ganas de llorar Me castigan Me castigan Todo el tiempo Sin piedad Así Este corazón incierto Va a explotar Y es por él Todo por él Por él Por él Por él Él no estaba Cuando en el tiempo pasado Me buscabas Él no estaba Cuando al hacer el amor Te daba el alma Él reía Mientras al verte partir Yo me moría Él sabía Sin dudar Que una mentira Yo vivía Él no estaba Cuando ardientes nuestros cuerpos Se embriagaban Él no estaba Pero no podrás negar Que te esperaba Él gozaba Mientras descaradamente Me engañabas Él sí estaba Para envenenarme Corazón de rabia Por si acaso Por si acaso Te diré Que sin embargo Pese a todo Mi dolor Aquí Con la puerta abierta Aquí esperando estoy Que regrese Que regrese el tiempo aquel Tiempo cuando Él no estaba Él no estaba Es cierto que el show presencial Es maravilloso Porque uno está En contacto realmente directo Pero en mi caso Los shows privados De forma virtual Yo creo una química diferente Con la gente Porque podemos hablar Esa persona Me va haciendo preguntas Y yo se las respondo Nos vamos conociendo Un poco más Con los shows virtuales Han pasado cosas maravillosas Me han pedido canciones Que hacía muchísimos años No cantaba Me han pedido canciones En inglés En español En portugués En italiano Porque la gente sabe Que yo amo los idiomas Especialmente en inglés Y el italiano No necesito más de nada Ahora que Me ilumino tu amor inmenso Fuera y dentro Créeme esta vez Créeme en por qué Créeme y verás No acabará más No acabará más Tengo un deseo Escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento No depende de mi Cuerpo Créeme esta vez Créeme por qué Me haría daño ahora Ya lo sé Hay Gran espacio entre tú y yo Cielo abierto que ya No se cierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad Dímeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Dímeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Cosí diventi un grande quadro Que dentro me Recopre una parete bianca Un po' anche Stanca Credimi se puoi Credimi se puoi Farei del male solo ancora a me Qui Questo mi espacio Questo mi espacio adesso Adesso aperto Ti prego Vivimi senza vergogna Aunque si hay todo el mundo en contra Lasza la apariencia y prende el senso Y escucha lo que hay aquí dentro Hoy aperto in me La fantasía Leate seignior Ni di un ilimitata Joya Es tu guion La vida mía Me enfocas Me diriges Pones las ideas Pideme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia Toma el sentido Y siente lo que llevo dentro En los momentos más terribles Siempre he tenido a alguien que me ha ayudado Amigos que me han aconsejado En separaciones, en duelos Es muy importante tener a ese alguien que te ayude Que te hable, que te escuche Y uno de los consejos más lindos que me han dado Es Quien esté contigo Siempre tiene que sumar Me lo dijo una gran amiga Que se llama Mónica Y tiene razón Gracias a esos consejos He escrito una canción llamada No vale la pena para mi segundo disco Corazón Bohemio El cual considero uno de los discos más personales Y en el cual yo a veces sentía rabia Sentía amor Sentía una mezcla de sentimientos terrible Porque recuerdo que estaba terminando Una relación turbulenta Entonces no vale la pena Creo que es una de las canciones que más consejos da Al que la está escuchando Cuando sientas el frío Cuando sientas el frío De la amargura y la desdicha Y la traición flote por los ríos de tu vida Cuando el miedo sea el as de espada Que no sabe de piedad Y te sientas sin importancia Prueba y mira más allá ¿Dos días habrá? Todavía sabrás Pura y estrictamente absurda La vida viene y va Si no pones tu voluntad Sin darte cuenta se escapará Lobos en piel de ovejas Rosas negras, nuez azahar Roedores buscan sitio en tu destino Más y más Cuesta arriba no avanzarás Pues un desvío en la vida deberás encontrar Sin mirar atrás Porque no vale la pena, no No pierdas tiempo y levántate Tumbarse al suelo no sirve, no Está todo el mundo esperándote Mira al frente y verás Con los días sabrás Cada uno está en el lugar donde debe estar No le des tu tiempo a quien no lo merecerá Cuando te falte el consuelo y dudes que camino tomar Recuerda que solo tú te dictas tu destino, no los demás Lobos en piel de ovejas Rosas negras del montón Tan faltos de valores, corazones de algodón Cuesta arriba no avanzarás Es justo ahora el instante para reflexionar Sin mirar atrás Porque no vale la pena, no No pierdas tiempo y levántate Tumparse al suelo no sirve, no Está todo el mundo esperándote La traición es así Como vivo la vil Se alimenta de tu confianza para vivir No le des tu tiempo a quien saca provecho de ti Porque no vale la pena, no No pierdas tiempo y levántate Tumparse al suelo no sirve, no Está todo el mundo esperándote Mira al frente y verás Mira al frente y verás Con los días sabrás Cada uno está en el lugar donde debe estar No le des tu tiempo a quien no lo merecerá Porque no vale la pena, no No pierdas tiempo y levántate Tumparse al suelo no sirve, no Está todo el mundo esperándote La traición es así Como vivo la vil Se alimenta de tu confianza para vivir No le des tu tiempo a quien saca provecho de ti Quien esté contigo tiene siempre que sumar No le des tu tiempo a quien no lo merecerá Corría la noche del primero de febrero del año 2018 En la peatonal 83 haciendo mi show Una mujer, una fan llamada Eva De aquí de la ciudad de Necochea Quien aprecio muchísimo Me pide la canción Melodía Desencadenada En inglés, la versión original Porque a ella y a su esposo le encantaba Bueno, la hice y previamente le dije a mi hija mayor Pia Que me hiciera el favor de grabarla, de filmarla La canto, mi hija la filma Y al día siguiente la subo a las redes sociales Específicamente a Facebook Y fue la primera vez en mi vida que un video mío se viralizó en las redes sociales Esa canción me ha hecho conocer en un montón de países Y me empezaron a escribir un montón de personas En idiomas diferentes que yo no conocía Y tuve que empezar a usar el traductor incluso Muchas de esas personas que en aquel momento se contactaron conmigo Para felicitarme o para agradecerme esa interpretación Aún me siguen comentando los otros videos y demás Así que bienvenido sea que Melodía Desencadenada sea una de las canciones más significativas En mi carrera artística Oh, my love, my darling Oh, my darling I've hung it for your touch A long, lonely time Oh, my darling 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 Lonely riverside, wait for me, wait for me I'll be coming home, wait for me Oh, my love, my darling I'm hungered, hungered for your touch alone Lonely time And time goes by so slowly And time can do so much Are you still mine? I need your love I need your love I'm gonna speak your love To me My father falleció cuando yo tenía 18 años Y él tenía 46 Muy joven Y mi madre también tenía la misma edad 46 Justamente hoy es 8 de octubre Y mi papá hubiera cumplido 63 años Cuando mi papá partió físicamente Obviamente como sucede en todas las familias Quedamos tristes, conmocionados Cuando fui más grande Y empecé a componer mis canciones Surgió esta idea que fue crear Búscame 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 es una canción balada En la cual dejo de ser Juan Y paso a ser mi papá Siendo un ángel Hablándonos a nosotros Especialmente a mi madre Por eso en esta canción Al llamarse Búscame Justamente está diciendo Búscame en la brisa Búscame en el mar En el sonido del mar Búscame aquí caminando En la casa, afuera Comiendo Donde sea Porque Esa es también mi forma de pensar Que los seres amados Continúan En nuestra vida De algún modo u otro Así que No solamente mi papá Es quien está cantando esta canción Sino el papá de toda la gente La mamá De toda la gente O cualquier ser amado Mira el sol Aquí estoy Tú mira el sol Háblame Te escucharé Y sonreiré Tuve que Partir mi amor Al más allá ¿Cómo pasó? No sé muy bien No importa ya Ahora no No es hora corazón De llorar otra vez Tras la distancia Amor Yo estaré allí Cobijándote Búscame En cada brisa tibia De verano Siénteme En el aire Yo estaré cantando Yo por ti Seré el sonido Del mar Que canta en su soledad En tus pasos Amor Búscame Es así Difícil es Lo sabes bien Luna gris Que duerme en ti Hasta su fin Las horas que Vienen y van Renacerán Recuerda que Te sostendré Hasta el final Pero ahora no No es hora corazón De llorar otra vez Tras la distancia Amor Yo estaré allí Cobijándote Búscame En cada brisa tibia De verano Siénteme Caminando Siempre Allí a tu lado Yo por ti Seré el sonido Del mar Que canta en su soledad En tus pasos Amor Búscame 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 En cada brisa tibia de verano Siénteme 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 En el aire Yo estaré cantando Ya por ti Seré el sonido Seré el sonido Del mar Que canta en su soledad En tus pasos Amor Búscame 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 Y dura muchísimo tiempo Y dentro de esas cosas Que suceden Algunas personas Me han contado Que se han quedado Con las ganas El deseo Y la desesperación Por querer Abrazar A la persona Que perdió Es muy importante No perder el tiempo Y abrazar A quien realmente Uno ama Porque lamentablemente Puede ser demasiado tarde Cuando quieras hacerlo Cuando tú estás conmigo Es cuando yo digo Que valió la pena Todo, todo Lo que yo he Sufrido No sé si es un sueño Aún O es una realidad Pero cuando estoy contigo Es cuando digo Que este amor que siento Es porque tú lo has merecido Con decirte amor Que otra vez He amanecido Llorando de felicidad A tu lado Yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa Y él nunca perdona Ha hecho estragos En mi gente Como en mi persona Abrázame que el tiempo Es malo Y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo Es oro Si tú estás conmigo Abrázame fuerte Muy fuerte Y más fuerte Sé que nunca Siempre Abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo Tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias Te doy gracias por cada momento Te digo Abrázame muy fuerte Amor Mantenme hacia tu lado Yo quiero agradecerte Amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte De una forma De una forma u otra Diario Amor Yo nunca del dolor He sido partidario Pero a mí me tocó sufrir Cuando confié y creí En alguien que juró Que daba su vida Por mí Abrázame que el tiempo Pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte Amor Que el tiempo En contraviene Abrázame que Dios Perdona pero el tiempo A ninguno Abrázame que no le importa Saber quién es uno Abrázame que el tiempo Pasa y el nunca Perdona A ellos tragos en mi gente Como en mi persona Abrázame que el tiempo Tu es malo Y muy cruel amigo Abrázame muy fuerte Amor Durante toda mi carrera He recibido Historias de la gente Que me han contado A través de mensajes O bien personalmente Antes o después de los shows Y me he quedado impresionado Por las historias que existen Y cómo han salido adelante A esas personas Les hace muy bien El show Las canciones Les hace muy bien Emocionarse Y divertirse A la vez Yo considero que Rendirse no es una opción En absoluto Siempre se puede salir adelante Aunque En algún momento De tu vida Creas que es Imposible Incluso ante el mayor dolor Es por eso que he escrito Una canción para mi disco Espejos Titulada Adelante Que considero que es Una de las canciones Más poderosas Que he escrito Y con una letra Que realmente le puede Identificar a mucha gente Ayer tropecé Y otra vez me lastimé Por dentro Casi abandoné Casi abandoné Estas ganas De seguir viviendo Fue así que entonces Mi visión Del mundo y del tiempo Cambió Me levanté Con convicción De seguir adelante Para el dolor Ya no hay lugar La fortaleza Es mi verdad Hoy puedo ver Con claridad Cada minuto Vale Alguien una vez Me hizo dudar De mi valor humano Cuanto que lloré Toqué fondo Y renací Cantando Ninguna niebla Impedirá Que yo distinga El bien Del mal Y si alguien Me quiere parar Yo seguiré Adelante Para el dolor Ya no hay lugar La fortaleza La fortaleza Es mi verdad Hoy puedo ver Con claridad Cada minuto Vale Ninguna niebla Impedirá Que yo distinga El bien Del mal Y si alguien Me quiere Parar Yo seguiré Adelante Para el dolor Ya no hay lugar La fortaleza Es mi verdad Hoy puedo ver Con claridad Cada minuto Vale Para el dolor Ya no hay lugar La fortaleza Es mi verdad Hoy puedo ver Con claridad Cada minuto Vale Durante mi vida He tenido varias separaciones Rupturas De pareja Y cada vez que he terminado Con alguien Sobre todo Con personas Que he estado varios años Me ha agarrado un miedo Al regreso De la soledad Con el tiempo pasa Por supuesto Pero en una de las ocasiones Hasta hice una canción Para la soledad Recibiéndola Nuevamente De una manera Amable De una manera amistosa Para llevarnos bien Se llama Amiga soledad Mi alma viste color negro Hoy Mientras más lo pienso Hay más dolor La dulzura que existía en mí En mudesión En mudesión El momento De una decisión Embistió de lleno Al corazón Y la puerta Entreabierta En mí Ya se cerró Soledad Me perseguirás Cruda Soledad Te rebelarás Ruda Como en viejos tiempos Sé Que volverás Ven aquí soledad Vieja amiga que supe olvidar No me trates mal Por esta vez Sabré qué hacer Un destino encontraré Y verás Amiga soledad Acompáñame A contemplar Caminos distintos Que vendrán Me encontrarás Con la fuerza Que he encontrado Soledad Oh no Una pálida Resignación El saber Que tan perdido Estoy Sin un rumbo Cierto Todo es bruma En el dolor En las noches Pierdo La noción Me pregunto Entonces Es que es mejor Una mala compañía O ser Solo yo Soledad Me perseguirás Cruda Soledad Te rebelarás Ruda Como en viejos tiempos Sé Que volverás Ven aquí soledad Vieja amiga Que supe olvidar No me trates mal Por esta vez Sabré qué hacer Un destino Encontraré Y verás Amiga soledad Acompáñame A contemplar Caminos distintos Que vendrán Me encontrarás Con la fuerza Que he encontrado Soledad 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 Imagine Imagina De John Lennon Y una canción Que es muy importante Que la gente Comprenda Al cien por ciento Se llama The Sounds of Silence De Simon Y Garfunkel Que en español Es Los sonidos Del silencio La cual interpretaba Maravillosamente El querido argentino Sergio Dennis Para mí fue un placer Cantar esa canción En castellano Y que la gente La pudiera comprender Vieja amiga Oscuridad Otra vez Quisiera hablar Porque he tenido Nuevamente Una visión Que suavemente Iba cambiando Mi manera De pensar La oigo hablar La escucho en el silencio En sueños Caminaba yo Entre la niebla Y la ciudad Por calles frías Desoladas Cuando una luz Blanca y helada Hidió mis ojos Y también Hidió la oscuridad La vi brillar La veo en el silencio En la desnuda En la desnuda luz Miré Y mil personas Tal vez más Gente que hablaba Sin poder hablar Gente que oía Sin poder oír Y un sonido Que los envolvía Sin piedad Lo puedo oír Sonido de silencio Entonces yo les quise hablar Entonces los quise ayudar Quise sentirlos como hermanos Quise tomarlos de las manos Pero no podían No podían No podían Despertar Ni entender Me hundía en el silencio Se arrodillaban a rezar Aquella luz Aquella luz Será su Dios Yo les grité Que despertaran Que la verdad Allí no estaba Que los profetas No No son luces De Dios Y que Dios Siempre abren Silencio 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 Chiquitita Chiquitita Dime por qué Tu dolor Hoy te encadena En tus ojos Hay Una sombra De gran pena No quisiera verte así Aunque quieras Disimularlo Si es que tan triste Estás ¿Para qué quieres Callarlo? Chiquitita Dímelo tú En mi hombro Aquí llorando Cuenta conmigo Cuenta conmigo ya Para así Seguir andando Tan segura Te conocí Y ahora Tu ala quebrada Déjame la arreglar Yo la quiero Ver curada Chiquitita Sabes muy bien Que las penas Vienen y van Y desaparecen Otra vez Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita Chiquitita No hay que llorar Las estrellas brillan por días Ya en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría Chiquitita Otra vez Quiero compartir Tu alegría Chiquitita Otra vez Quiero compartir Tu alegría Chiquitita 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 Agradezco muchísimo a mi público Al antiguo Al que se ha sumado estos años Al que a través de la pandemia Me ha descubierto a través de las redes sociales Es muy importante para un artista Tener el apoyo y tener a alguien Que te esté escuchando Gracias a eso vivo Gracias a eso este artista Se llena continuamente de emociones Y puede seguir cantando Y transmitiendo emociones como lo hace Muchas gracias Música 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 Música